Hola, soy Erika Ventura. Estas son las noticias más destacadas ahora. Continúa la polémica del partido entre las selecciones de Panamá y México por las semifinales de la Copa Oro. El técnico mexicano Miguel Elpio Herrera se defiende. Yo reitero, el equipo no tiene la culpa de todo lo que pasa en la cancha. También el técnico de Panamá dio su opinión respecto al partido. En Panamá demostró que es un equipo muy capaz, muy ordenado, que con 10 hombres redujo espacios e intentó salir ante un rival muy capaz. Medios internacionales destacan este jueves la polémica victoria mexicana y la fotografía de repudio de los jugadores panameños. En noticias nacionales, al menos seis vehículos se vieron involucrados en una colisión múltiple en el kilómetro 6,5 de la carretera Comalapa. El hecho se produjo por un derrame de aceite que ocasionó un camión. En la zona se registró una fuerte carga vehicular. Por otra parte, el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Mitsuhiro Furusawa, recordó hoy durante la 13ª reunión regional de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, celebrada en el país, que se espera un año difícil para América Latina, en especial para los países de Sudamérica. Según Furusawa, países como Venezuela y Brasil están siendo afectados por la caída del precio de materias primas como el petróleo. Pese a que el panorama no es tan alentador, el delegado del FMI destacó que Centroamérica y El Salvador serán beneficiados con la baja en los precios de materias primas. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web, elmundo.esv. ¡Gracias!